Proteger la salud y la vida de la niñez es nuestra prioridad. La familia es la encargada de enseñar cuidados saludables desde la niñez a los niños, quienes la pondrán en práctica a lo largo de su vida. Tenemos que partir que Nicaragua es firmante de la Convención de los Derechos del Niño, de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que fue suscrita en 1989, ratificada en 1990. De ahí, esta convención establece los derechos del niño para determinar qué es un niño. Es aquel nacido desde el primer o segundo de vida, es considerado niño. Sin embargo, los no nacidos también tienen derecho. El que fue concebido, el que ya está concebido, tiene derecho. Y los llamados a proteger a los niños y a los no nacidos somos todos. Son las instituciones públicas, privadas y los medios de comunicación. Toda persona está obligada a proteger a los niños. Las instituciones del Estado a brindarle salud, educación, a garantizar una vivienda digna. La educación viene de la familia, como el núcleo fundamental. Hablar de los derechos del niño es hablar de su cuido, de su manutención, de su educación, de dirigirlo en el transcurso de su vida hacia ser un excelente ciudadano. Muchos de los hábitos comienzan siendo un juego de imitaciones donde las conductas de las personas mayores suelen ser las más representativas. Darles a los hijos la oportunidad de jugar con niños diferentes también les ayudará a aprender a aceptar y respetar a los demás. La ley les da derechos y garantías. Los niños no pueden ser humillados, maltratados. Tienen que ser tratados como sujetos de derechos y obligaciones. Los niños tienen obligaciones para con la sociedad, para con su familia, para con la patria, para con la naturaleza. Esos son los derechos que los niños tienen y las obligaciones que ellos tienen. Ellos tienen derecho a una educación, salud, vivienda, alimentación, al sustento diario, a no ser sacados del país previo a la autorización expresa de los padres. Nora González, Noticias 12.